Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy iniciamos con nuestro módulo 6, la clase 1 sobre credibilidad del testimonio. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Gloria López Santiago. Voy a leer una pequeña semblanza curricular. Ella es maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es psicóloga por la UNAM FES Zaragoza, doctora en estudios de familia por el Instituto de Terapia Familiar CENCALI, perito oficial en materia de psicología, en materia de familia, niñez, victimología y género, adscrita al Poder Judicial del Estado de México del 2011 a la fecha. Ella es integrante de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense, además es integrante de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, AIP, y también ha sido docente de nuestra consultoría de varios cursos y diplomados. Bienvenida maestra, es un gusto tenerla nuevamente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí maestra, sí se escucha claramente. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar efectivamente con nuestro módulo de evaluación de credibilidad del testimonio, que es un tema bastante interesante, creo que muy novedoso, muy novedoso para todo lo que hacemos, y seguramente, bueno, pues muchos de ustedes que están en el campo pericial, y que, bueno, pues están en las diferentes capacitaciones de la consultoría, en los cursos o en los diplomados, pues evidentemente, seguramente han escuchado alguna vez esta parte de la credibilidad. Entonces, bueno, pues para mí es un honor estar aquí invitada en este módulo. Vamos a estar revisando algunos aspectos importantes, desde la psicología jurídica, la psicología del testimonio, que es un aspecto muy importante para poder llegar a la parte de la credibilidad del testimonio. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias por la presentación, y bueno, pues voy a permitirme compartir pantalla, les vamos a estar compartiendo los materiales, y bueno, pues me gustaría también que, ya sea a través del chat, me podían ir compartiendo si todos son psicólogos, abogados. Voy a compartir la presentación. Ok. Ok, muchas gracias, desde Perú, muchas gracias. Voy a, ah, ok. Bueno, creo que ahí ya estoy compartiendo la presentación. ¿Me indican si se ve? Sí se observa, maestra. No, perfecto, perfecto. Ahorita regreso con ustedes al chat. Vamos a ir dando una pequeña introducción de estas temáticas relacionadas justo con este aspecto vinculado a la psicología del testimonio y de, como les mencionaba, vamos a ir abordando todos estos temas relacionados justo con un área que me parece que viene muy fuerte para nuestro país, para México, Latinoamérica. Es un área de las más novedosas dentro de la psicología jurídica, a pesar de que se ha estado trabajando, y vamos a ir comentando que constantemente, pues, se hace referencia a esta parte de los testigos. Sin embargo, ¿cómo se ha estudiado esto? ¿Cómo se ha abordado desde la psicología jurídica? Pues, también va a ser un aspecto muy importante y que vamos a ir desglosando justamente desde estos aspectos generales, desde estos elementos que nos auxilian en el trabajo pericial y cómo llegamos a este análisis relacionado con esta palabra, relacionada con la credibilidad, que un poco vamos a ir comentando qué tanto podemos ir centrándonos, sí, justo en esta palabra, o bien utilizar estos aspectos relacionados con este análisis del testimonio, especialmente porque tiene una carga muy fuerte, ¿no? Y tiene una carga muy fuerte legal. Si hablamos en este contexto con nuestros compañeros abogados, pues, vamos a ver que uno de los primeros elementos que se han utilizado, pues, tiene que ver con los testigos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien señala de manera directa y fue esta persona la que me agredió, la que hizo, la que robó, la que cometió esta conducta? Entonces, al haber este elemento propiamente, viene con toda una carga muy fuerte y muy importante dentro de los mismos procesos legales. Y, evidentemente, pues, tiene dentro del contexto histórico, pues, obviamente una revisión muy importante porque, bueno, existe esta parte de la identificación, pues. Sin embargo, nos vamos a ir remontando un poco también a estos aspectos que están vinculados a estos aspectos generales que estaremos revisando el día de hoy, que tienen que ver con justo esta psicología del testimonio y de dónde surge, y que, bueno, está muy enlazada a los orígenes del estudio de la psicología jurídica y de la psicología forense. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio, porque estoy segura que ya hemos escuchado parte de estas tareas, de estas condiciones en las que los psicólogos forenses llevamos a cabo nuestras actividades y que tienen que ver justo con un poco como lo presento en la imagen, ¿no? Es decir, esta parte en la cual asesoramos a la justicia, en la cual nos acercamos, y que, bueno, esta tarea del psicólogo forense generalmente se ve teñida de una exigencia didáctica importante, porque no solamente vamos a explicar estos aspectos técnicos, sino vamos a vincularlos con aquellas situaciones que están señaladas en lo que se está buscando, ¿no? En este auxilio que se puede dar a la ley, y que obviamente, bueno, no solamente implica información de lo que se busca, por ejemplo, en el caso de un niño o de una niña, sino exponer o encontrar la manera de explicar esta información para que pueda ser de utilidad al mundo del derecho. Y me enfoco un poco a la parte de los niños y niñas, porque vamos a estar viendo esta parte de la psicología del testimonio en un tema muy importante que es justo la credibilidad del testimonio en los asuntos o en estos casos donde están implicadas posibles agresiones sexuales. Hay casos de abuso sexual donde se está señalando, y vamos a ir viendo dentro de estos antecedentes, que ya por estos elementos legales, estos amparos que han llevado a que, en el caso de nuestro país en México, ya se hable de incluir esta prueba especializada en psicología del testimonio, porque vamos a ir por ahí revisando un poco, les compartiré algún material relacionado con esta parte, en la cual habla de la prueba especializada en materia de psicología del testimonio, y en algunos casos, bueno, ya se ha renombrado o se ha nombrado como prueba de credibilidad, y entonces todo esto que en este mundo del derecho, y que como vemos ahí en esta imagen, pues de repente se puede tergiversar, y es muy importante que si tú vas a participar como perito, que si tú vas a llevar a cabo un informe con estas características, tengas muy claro desde todo este contexto, que seguramente ya han abordado en diferentes temáticas, y que conocemos desde la psicología jurídica, ahora cómo lo aterrizamos en estos elementos de lo que vamos a hacer desde esta parte pericial propiamente, desde esta parte experta, en la que nosotros vamos a dilucidar cuáles son todos estos elementos, y vamos a ir desmenuzando cuáles son estos datos científicos que están ahí vinculados, y que desde luego, bueno, pues nos van a permitir auxiliar en estos datos que están ahí, para identificar ciertas características del testimonio. Y les decía, esta parte ha sido muy controvertida, porque efectivamente nos hemos encontrado con diferentes cuestionamientos, con situaciones que van relacionadas con las mismas características de los procesos, qué pasa con la simulación, la disimulación, las famosas falsas memorias, ¿no?, o estas situaciones que están ahí, o qué pasa, todos los niños siempre dicen la verdad, ¿no?, y cómo dicen esto, o qué impacto tiene un testimonio en esto que yo les mencionaba ahorita, en el señalar, si fue esta persona, ¿no?, fue con estas características, o pasó esto. Entonces, eso nos va a llevar a una parte muy importante que vamos a estar revisando, que tiene que ver justo con esta experticia que vamos a tener en estos conocimientos desde el área forense, que desde luego vamos a ir enlazando estos datos, estas habilidades, el trabajo con diferentes personas, porque en el caso de la psicología del testimonio lo vamos a aplicar a estas diferentes características, y vamos a ir enlazando, y me parece a mí una parte muy interesante, sobre todo porque vamos a enlazar un poco con estas nociones que tenemos de psicología, de psicología general, de estos procesos, del estudio de los procesos cognitivos, donde nos vamos a ver que vamos a tener que revisar estos conocimientos especializados en procesos cognitivos, y uno de ellos es la memoria, cómo se procesa, cómo se registra la información, cómo estoy procesando esta clase del día de hoy, o si yo les preguntara, bueno, qué pasó el 8 de septiembre de 1994, pues a ver, bueno, dependiendo de qué edad teníamos, y a ver, bueno, cómo tengo yo estos elementos, y cómo los estoy recordando, un poco, un pequeño adelanto de esta parte que vamos a estar abordando, que tiene que ver con este desglose, este análisis de estos procesos cognitivos, y entonces estos conocimientos y estas habilidades que ya de por sí, bueno, vamos adquiriendo conforme a la práctica, conforme al trabajo pericial, al contacto, desde la psicología del testimonio, vamos a ir focalizando aspectos muy importantes, como es el factor de la edad, un testigo que tiene tres años, un testigo que tiene cinco, un testigo que tiene once años, doce años, y a un adulto mayor, a una persona que tiene ochenta años, cómo, cómo se procesa esa información, cómo se registra, cómo se almacena, cómo se recupera, todo eso, y desde luego, entonces, en el trabajo del campo forense, lo que nosotros vamos a ver que vamos a tener que ir buscando estos conocimientos especializados, desde esta práctica, pues, el adquirir toda esta información en estos aspectos propiamente de este trabajo especializado, recordando también la parte jurídica, porque es la base del trabajo que vamos a realizar, y desde la ética en este contexto. Una de las cosas que se ha trabajado mucho en psicología del testimonio, les decía, es el cómo se procesa esta información, especialmente en los casos de agresiones sexuales, un niño de dos años nos podrá decir, nos podrá señalar ciertos datos muy específicos que a veces nos encontramos en las declaraciones, tendrá este lenguaje, tendrá esta capacidad de recordar días, fechas, horas, seguramente por ahí escucharon ustedes algún caso muy reciente por acá en México, si nos acompañan de otros países, les estaré compartiendo por ahí a lo mejor algunos videos, algunos materiales, sobre todo de cuando se cuestiona en la parte legal, estos aspectos relacionados con, relacionados con el aspecto propiamente de poder cuestionar si el niño es capaz de recordar toda esta información, de recordar días, horas, momentos específicos, datos muy lógicos dentro de una cronología, pero que pueden estar marcados de diferentes condiciones. Entonces un poco esta parte de la psicología del testimonio surge de esta necesidad de poder estudiar, de poder tener este conocimiento especializado relacionado propiamente con esta capacidad de poder testificar, de presentarse y bueno, pues obviamente vamos a ver algunos antecedentes relacionados con estos, con estos aspectos. Entonces cuando hablamos de esta intervención propiamente, estos conocimientos especializados en el testimonio, pues evidentemente también será importante hablar de la ética del psicólogo forense, ¿no? ¿Qué tanto tenemos nosotros entonces esta intervención o este conocimiento para poder elaborar un informe de estas características? Tengo estos conocimientos y bueno, pues obviamente el trabajo que se ha realizado respecto a la revisión teórica, respecto al poder tener contacto con esto y me va a abrir el panorama específicamente para saber cómo voy a intervenir, qué es lo que tengo que hacer, tengo que decir si el niño está mintiendo, tengo que decir si está diciendo la verdad, entonces nos vamos a dos palabras que vamos a estar seguramente trabajando un poco en esta parte del análisis de los testimonios, mentira, verdad, cómo lo colocamos en esta dicotomía, qué resultados espera de mi intervención cuando digo informe de credibilidad, o cuando hablo incluso de esta palabra de credibilidad. Entonces un poco para irnos contextualizando, porque vamos si yo coloco esta imagen, vemos diferentes aspectos, y la dejo aquí dos segundos y voy a dejar de compartir, voy a leerlos aquí en el chat. Bueno, ya vi por aquí que me comparten que son de Bolivia, muchas gracias, buenas noches, de Guatemala, de Jalisco, bueno, creo que la mayoría son psicólogos, entonces, bueno, si yo les pregunto ahorita, ¿qué fue lo que vimos? Ajá, aquí ya me dicen una chica y un viejito. Cada uno de nosotros visualiza de una forma distinta la imagen, la imagen, ¿no? O vemos a veces, ajá, para quien nos dice, ve a un viejito, habrá quien vio solamente la diapositiva y, y este, y ya, ajá, solamente fueron unos segundos. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte de credibilidad, adquiere también una condición importante esta palabra, ¿no? Y yo creo que, que el retomar un poco todo esta primera contextualización, es importante para que nosotros podamos conocer qué es la gran responsabilidad que tiene, porque vamos a estar analizando y desmenuzando toda esta información de cómo la procesamos, cómo procesamos esta información, cómo la registramos en un contexto que en este momento no es un contexto violento, no estamos siendo agredidos, nuestro foco de atención está centrado en un contexto, un aspecto particular. Entonces, vamos a ir desglosando esta parte de los procesos cognitivos. ¿Cómo registro la información? Muchísimas gracias, Mari, desde Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo registramos esta información? Es decir, ¿cómo estoy en este momento a través de los sentidos? Estoy registrando la información con la que tengo contacto en este momento. es decir, ¿cómo visualizo la pantalla en donde estoy? ¿Cómo estoy recordando todo esto? ¿Qué tipo de luz hay? ¿Cómo es el tono de mi voz para que podamos estar escuchando? Si estás en una laptop, si estás en un dispositivo, en un teléfono, si estás escuchando a través de tu automóvil y vienes en alguna actividad o estás en alguna otra actividad. Entonces, todo eso tiene que ver con esta parte de la de los procesos cognitivos que vamos a estar revisando. Es decir, ¿cómo registro esta información? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se almacena? ¿Y cómo se reproduce? Porque en las personas no podemos nosotros colocar a lo mejor un chip. Todavía no se puede colocar a lo mejor un chip y entonces irnos al capítulo del 15 de septiembre del año 2022 y saber entre las 10 y las 12 de la noche procesar y a ver que que podemos colocar la grabación que nos que nos diga o que resulte lo que vivió esa persona en ese momento y tiempo específico. Entonces, la memoria no la podemos tener como una grabación. Tenemos un registro, tenemos un almacenamiento, tenemos también el cómo se reproduce esta información y todo eso va contextualizado por una serie de características. Que desde luego están presentes en las personas. De forma independiente, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de registrar esta información e incluso de recordarla. Cada uno de nosotros tendrá diferentes técnicas. A veces decían, bueno, para poder aprenderme los números, la tabla periódica de los elementos. Ah, bueno, lo que hacía era enlazarlo así o utilizar acrónimos o utilizar, este, no sé, alguna estrategia de memoria. Y esto cómo se va realizando en el caso de los niños, de los adolescentes y en el caso de los adultos que vamos a ver también por ahí alguna parte relacionada con la credibilidad en el caso de los adultos, que es un tema que todavía está ahí un tanto sensible en cuanto a su estudio y su presentación en juicio, porque vamos a ver que estos procesos cognitivos siempre se van a ver afectados por otras variables que están relacionadas justo con el aspecto contextual. Es decir, si esto se llevó a cabo o si este registro de información se lleva a cabo bajo una situación de tranquilidad, si se lleva a cabo bajo una situación de estrés que generalmente en los casos donde vamos a analizar un testimonio es vamos a analizar situaciones en las que hubo un alto nivel de estrés y entonces en dónde se focalizaron, cómo se focalizó la atención que tengo en este momento, cómo se focaliza esto, cómo se registra, cómo se almacena, cómo se verbaliza, cómo se reproduce. Entonces es un aspecto bien, bien interesante en ese contexto que de todo lo que nos puede proporcionar esta parte de esta psicología del testimonio, este análisis como tal de lo que nosotros vamos registrando. Entonces, si yo vuelvo a colocar la imagen, ah, bueno, pues entonces habrá quien le diría, bueno, sí, yo vi a un viejito, yo vi a una chica, yo vi la pantalla azul, ¿no? Entonces, si a cada uno de ustedes yo les pregunto, a ver, bueno, cómo, cómo vimos esta imagen, podrá darme cada uno una descripción incluso totalmente distinta. Y pensemos entonces en esta parte que se vuelve tan complicada al momento de estar en un proceso de juicio, en un proceso legal. Cómo se reproduce esta información y bajo qué contexto se tomó esta información, bajo qué contexto se vivenció como tal, les decía, si fue una condición en la cual había un alto nivel de estrés. Y entonces vamos a ver que algunas investigaciones que se iniciaron hace muchos años, por ahí Jorge Sobral tiene un libro que se llama Psicología Jurídica y que nos habla de dos capítulos muy interesantes, que es la del testigo honrado y el testigo deshonesto, que nos habla un poco desde estos antecedentes de la psicología experimental en el análisis de los testimonios. Es decir, ¿por qué las personas se equivocan y dicen, ah, bueno, es que yo vi a un viejito que además estaba haciendo gestos y estaba enojado porque estaba haciendo mucho calor, y entonces habrá quien diga, ah, no, es que yo vi a una chica que estaba enojada y estaba de espaldas y tenía el cabello arrugado, o tenía el cabello mojado, ¿no? Entonces esta parte de cómo se procesa esta información y cómo se reproduce y cómo, cómo se vivió, desde cuáles ángulos, desde cómo, cómo se registró toda esta información, ya les decía, y bueno, en esta, en este material que yo les menciono, habla un poco acerca de esta focalización, incluso en las armas, que va a ser por ahí algún aspecto que vamos a revisar, de que estando bajo una situación de estrés, cuáles son estos elementos que se activan a nivel cognitivo, incluso a nivel neuronal, que están relacionados con estos instintos básicos de supervivencia, entonces, en qué me enfoco, cómo se visualiza esto, cómo se percibe y cómo se registra, ¿no? De tal manera que entonces, cómo esto se convierte o se puede convertir, y vamos a ver también, en una memoria traumática, y cómo está ahí presente. Y desde luego, pues esto nos lleva a esta otra parte, que yo les mencionaba, cómo, cómo lo proceso, ajá, y cómo lo recupero, si fue bajo una situación estresante, y después lo voy a verbalizar, lo voy a decir, ajá, lo voy a señalar en una declaración, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estos elementos que están ahí? Y cuáles son también estos elementos, una de las cosas que a veces nos enfrentamos mucho dentro del sistema legal, es cómo se registró, ajá, se registró a través de audio y video, tenemos algunas experiencias con algunos países, sobre todo Latinoamérica, donde se utiliza la cámara GESEL, ¿no? Y se lleva a cabo la entrevista, en el caso de los niños, y las agresiones sexuales que se toman a través de la cámara GESEL, y entonces, bueno, pues esto permite tener este registro de esta primera declaración, pero tenemos algunos otros casos que en nuestro país, que bueno, pues no tenemos a veces estos recursos, y lo que se tiene es una declaración por escrito, y entonces, ¿cómo se tomó esta declaración? ¿Qué tipo de preguntas se realizaron? ¿Cuáles fueron estas circunstancias? Porque desde luego, ¿cómo se tomó esta información? También va a ser importante, si yo le pregunto a la persona, pero ¿verdad que era un viejito? ¿Era un viejo? ¿O era un anciano? ¿Era un anciano? ay, seguramente hasta olía mal, ¿no? Y entonces voy agregando información, ¿no? Y es que entonces te vio feo, te vio feo, te dijo feo, alguna vez en una entrevista, en un estudio que estaba realizando, escuchaba que al momento de hacerle la entrevista a una niña de cinco años, le decía el Ministerio Público, ok, menor, menor, dime tu nombre, menor, dime qué fecha es hoy, menor, ¿nos puedes decir esto? Entonces, incluso ya el hecho de este tipo de condiciones, bueno, que vamos a ver desde esta parte, de la psicología del testimonio y la importancia del tipo de preguntas que se van a realizar, del tener los elementos de los protocolos o de las guías de pregunta, por qué deben de estar ajustados, todo eso nos habla a toda esta parte de la psicología del testimonio y que nos va a ir dando estos elementos relacionados con el cómo se procesa toda esta información, cómo se menciona, cómo se va a ir estableciendo desde este análisis judicial, porque además también es importante, les decía yo hace un ratito, cuando se habla en los antecedentes de la psicología del testimonio, ha sido fundamental el hecho de la carga, la carga que tiene esta prueba, pues la carga que tiene está el atribuir a los testigos de forma importante y mucho más en el caso de los niños, o cuando se señala una agresión sexual, especialmente en esta parte va a ser también muy importante el caso de los testimonios, qué es lo que está señalando, qué fue lo que refiere y desde luego esto nos lleva o nos va a permitir establecer no solamente aquellos casos donde pudiera existir una falsa memoria, una vivencia de esta persona bajo estas circunstancias, sino también encontrar estos casos en los cuales tenemos estos elementos de memoria traumática que ha quedado fragmentada, dado que el hecho violento ha destruido prácticamente esta línea, esta cronología de memoria y entonces la memoria ha quedado fragmentada, como si quedan hechas cachitos y una de las cuestiones importantes es que para la víctima esto es difícil de enlazar, y entonces se vuelve todo un proceso complicado, entonces esta psicología del testimonio nos pone muy en claro el hecho de que vamos a utilizar estos fundamentos propiamente desde nuestra disciplina, vamos a establecer estos datos de una serie de hipótesis que vamos a estar revisando de estos elementos científicos, y desde luego también el considerar cómo se está procesando esta información, y que en algún momento yo pudiera haber señalado a alguien, y sí efectivamente es este viejito que está aquí, pero no necesariamente puede haber sido el de los 10 viejitos que estuvieron ahí, puede haber errores en la identificación, porque esto también es uno de los aspectos que se ha estudiado, les decía hace un ratito estos antecedentes de la psicología experimental, uno de los primeros datos de estudio que se tienen son los errores en las ruedas de identificación, que el sistema judicial anglosajón en Estados Unidos es uno de los que más utiliza, las famosas ruedas de reconocimiento, y decían bueno entonces, ¿cuáles son estos elementos que orillan a que te puedas equivocar? Sí, tú puedes decir, bueno es que yo recuerdo perfectamente que llevaba un cuchillo, que llevaba un machete, que llevaba una pistola, o llevaba un arma de tales características, y entonces al momento de llevarse a cabo las ruedas de identificación, y se han hecho algunos experimentos, había ciertos errores, entonces dice bueno, ok, ¿cuáles son estos elementos que influyen ahí? ¿y por qué es tan importante establecer estos análisis desde esta dinámica del manejo de la información? Y esto ha permitido también identificar estos modos o estos elementos en los cuales esta psicología experimental, estos elementos cognitivos, estos elementos de estos procesos psicológicos, han dado fundamento para relacionar a la psicología y la ley, y a lo mejor me regreso un poquito con algunas cosas que ya seguramente han visto, o han identificado en cuanto a esta interacción entre la ley y la psicología, utilizamos estos aspectos en los cuales vamos nosotros enfocando estos datos desde la ley, como fundamento de esta ley positiva, como auxiliar de la ley, y desde la ley rápidamente, la psicología como fundamento de la ley, en este hecho jurídico y esta realidad, y entonces a veces este hecho jurídico que está en un proceso judicial requiere de contar con este apoyo de la ciencia social, y entonces a ver, en este análisis de testimonio, ¿cuáles son estos elementos que también están ahí presentes? ¿Qué pasa si estoy tomando un testimonio de un hecho que se suscitó en un mitin, en una marcha, en un contexto donde había otras personas? ¿Cuál es la percepción de cada una de estas personas? Y también cuáles pudieran ser algunas variables que están involucradas dentro de este mismo contexto social y desde esta realidad. ¿Cuáles son todos estos datos? ¿Cuáles son todos estos elementos de esta información que se tiene? Recordamos un poquito, cuando hablamos de las agresiones sexuales, tienen también toda una connotación importante, tienen todo un análisis fundamental respecto a esta percepción social que se tiene de las agresiones sexuales, y entonces alguna vez en alguna capacitación, específicamente en el tema de agresión sexual, hablando un poco acerca de estos instrumentos que tenemos para valorar no solamente a víctimas, sino también agresores, lo importante que era el abordaje de estos datos desde la entrevista que nosotros vamos a ir tomando de esta información, cómo se dieron los hechos, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y vamos a ver también más adelante, ya cuando hablemos de este proceso de análisis de información a través de las técnicas especializadas en materia de psicología, el testimonio, cómo pudiera ser un CBCA, un CBCL, esta parte de ir desglosando la información, pero si yo nunca le pregunté a la víctima, o si dentro de este proceso de toma de información no se contextualizó, no existen estos datos, ¿cómo analizo toda esta información? y entonces esto es importante, y es importante porque recuerden que estamos trabajando dentro de este contexto legal, estamos coadyuvando en este procedimiento, porque estamos buscando cómo esclarecer, no vamos a hacer un interrogatorio, no le vamos a preguntar, a ver menor, dime tu nombre, o estos interrogatorios, a ver, dime qué fue lo que sucedió, ¿verdad que te tocaron? ¿verdad que hicieron esto? ¿verdad que pasó esto? Y entonces este tipo de preguntas, ese tema ha sido también una parte súper importante cuando se habla de psicología del testimonio, porque el cómo se lleva a cabo estos procesos es fundamental, creo que poco a poco se ha ido avanzando, ya me platicaron un poco acerca de sus experiencias, pero el hecho de poder tener estos datos, y superar un posible interrogatorio, que nos habla y que va en este contexto de la ayuda que la psicología presta a la ley, desde esta, coadyuvar en este procedimiento, desde esclarecer estos hechos, desde esta parte de los testimonios, de estas otras evaluaciones que se puedan realizar, y desde que muchas decisiones pues se toman obviamente basadas en estos elementos de qué fue lo que sucedió, entonces la parte del testigo es muy importante, porque tiene que ver también con estos métodos en los cuales se van a plantear esta serie de hipótesis, y ese va a ser un tema súper importante en el sentido de poder establecer cuáles son estos datos, cómo está estructurado este testimonio, cuando me habla del proceso de memoria, de la toma de decisiones, de cuáles son estos elementos desde este laboratorio natural que tengo aquí, de cómo está esta persona de 70 años que me está diciendo que fue agredido en este y en este contexto, que además tiene una posible discapacidad, cómo entonces voy estructurando esta parte de estos procesos cognitivos, de este registro de información, con algunos otros elementos de psicopatología o de alguna limitación física, cuáles son estos datos que están ahí, sobre todo porque vamos orientados hacia una determinación legal, hacia establecer, bueno, pues cuáles son estos elementos de las decisiones que van a estar, que van a estar ahí de forma importante, entonces esto desde luego pues es fundamental para poder entonces atenernos a esta norma jurídica, a valorar si es, no se trata de establecer si es justo o no, no vamos a pretender argumentar, pero sí vamos a dar estos elementos respecto a esta intervención, cómo se perciben estos datos, cómo se va a ir procesando esta información, y sobre todo cómo se va a ir señalando propiamente, cómo se va a expresar, por qué en el caso de los niños pequeños, posiblemente podamos tener algunas herramientas muy específicas de valoración, en el caso de niños más grandes, por qué se ha cuestionado en el caso de los adultos, hablando un poco acerca de esta condición en la cual hablamos de la simulación, de la disimulación de las conductas propiamente que nos hablan de una confabulación, o incluso de esta motivación para generar un testimonio muy específico, entonces es parte de todo este contexto de lo que nos enfoca esta primera parte de la psicología en testimonio. Dejo de compartir para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo vamos. A el autor del libro se llama Jorge Sobral, y se llama así psicología jurídica, antecedentes de psicología jurídica, o no recuerda estos elementos, sí, sí, esta parte de, puede ser una persona calva con bigote, ok, voy viendo el chat por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y contextualizando un poco esta parte, efectivamente para nosotros era fundamental, como les decía, el analizar cuáles son todas estas características, porque ya les decía, nuestro mismo sistema legal ha conllevado que sea muy importante el peso del testigo, de aquella persona que va y de verdad que genera un impacto, hay algunos estudios que hablan también de este impacto que generan los jueces, el que venga un niño, aunque sea un niño pequeño o un niño con discapacidad, que diga, sí, fue él, y lo señaló, diga, sí, me pasó esto, aunque existan otra serie de variables que estén ahí de forma importante, que desde luego tengan que ver con este otro proceso del contexto del análisis de credibilidad, que vamos a ver también, vamos a estar revisando, no es solamente decir, bueno, es que yo lo recuerdo porque fue tal día, fue esto, la memoria siempre puede fallar y sobre todo, bueno, pensemos un poco que cuando nos preguntan qué comieron ayer, cómo, cómo iba vestida la maestra, cómo iba dentro de todos estos datos, cómo recordamos nosotros la información y por qué hay datos de que nuestra memoria, pues no, no, no tiene tan a la mano, porque hay datos que vamos a estar olvidando porque vamos a ir viendo que dentro de esta calibración de la información nosotros otorgamos un papel importante a diferentes elementos y entonces esto es a lo que se denomina pues esta condición de esta focalización que va a tener el testigo en qué elementos, esto que yo les mencionaba cuando estoy bajo una situación estrasante se activan estos procesos de defensa y entonces me visualizó, me focalizó en que en protegerme y entonces a lo mejor me focalicé en el arma, que es una de las cuestiones que se ha estudiado y no visualizo a lo mejor toda esta cuestión de lo que había además o pueden haber fallas en este proceso de información que si nos preguntamos, bueno, qué fue lo que comiste ayer o qué hiciste el viernes a las ocho de la mañana con tres minutos, posiblemente nosotros no tenemos este recuerdo de esta información porque no lo registramos como algo que estaba en este contexto de sobresalir, no, de o de generar algo por lo cual nosotros pudiéramos recordarlo. Entonces en el caso de algunas técnicas que vamos a ver o algunas entrevistas incluso que se utilizan con niños, pues se utiliza mucho esta parte de poder hacer referencia a veces a fechas significativas, por ejemplo estaba cerca la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, era una época de frío, de frío, este hacia calor, era de día, era de noche, utilizando un poco esas referencias e ir desde luego visualizando cuál es este contexto de estos procesos cognitivos y de ahí vamos a hablar un poco acerca de la importancia que va a tener pues el proceso de evaluación psicológica. O sea, yo puedo tener datos de la información como la procesa, pero puedo tener una base también importante a través de las pruebas psicológicas que me permiten a mí conocer cuál es esta capacidad cognitiva, si hay alguna discapacidad, si hay algún elemento que esté afectando esta atención, este procesamiento de la información, si hay alguna psicopatología que esté involucrada y todo eso tiene que ver con todo este contexto. Dice Michael, ¿quiere saber dentro de la psicología del testimonio qué herramientas se utiliza? Específicamente para la parte del análisis del testimonio, vamos a ver por ahí algunos materiales que les voy a compartir en las técnicas específicas. Antonio Manzanero es uno de los autores que ha estudiado mucho esta parte en España y nos habla un poco acerca de esta psicología del testimonio y desde la técnica del CBCA, CBCL, ajá, o el análisis del contenido propiamente de la información que tiene que ver, no es propiamente una prueba, ya lo vamos a ir desglosando, tiene que ver también con una cuestión importante que es la pericia, ajá, del experto que va a hacer este análisis y este desglose de la información. Y desde luego, bueno, pues tiene que ver también con este conocimiento que se tiene desde la parte de toda la información que podamos tener, el cómo se tomó toda la información, cómo se está haciendo todo este registro y sobre todo, bueno, cuáles son estos elementos de análisis. Entonces, sí, lo vamos a ir revisando y desde luego será fundamental también hablar de la parte de cómo se toman estos testimonios, ajá, si se toman a través de, o con el uso de protocolos específicos, si se usa desde esta entrevista que les decía ante la sede judicial y, bueno, le están preguntando, oiga menor y oiga esto y oiga este, ¿no? Desde esta cuestión, ¿no? Del tipo de preguntas que se realizan de todos estos aspectos, ajá. Dice por aquí María, me parece que esto que explicas es muy interesante, pero la realidad parece distinto, sí, respecto al dibujo, me sorprendió que al mencionar al viejito, entonces lo vi, ¿ok? Sí, y que eso también tiene que ver con esta parte de los procesos cognitivos. Yo les pude haber dicho, ah, bueno, es que ahí había solamente una chica, ajá. Entonces, esta parte también es importante si hablamos del contexto de la orientación, de la manipulación, de la direccionalidad, que va a ser también algo que vamos a ver por ahí. En algunos, en algunos testimonios, ajá, y esto aparte también es importante, consideremos que las personas no necesariamente van a mentir. Nos pueden dar una información errónea, en este ejemplo que yo les decía hace un ratito, en un asalto, vamos todos en un transporte público y nos asaltan. Y entonces habrá quien, al tomarnos la información, habrá quien diga, bueno, es que yo vi que llevaba un cuchillo, ¿no? Un cuchillo. Habrá quien diga, yo vi que llevaba un machete, ¿no? Un machete que son más largos, unos 40, 50 centímetros. Habrá quien diga, bueno, es que yo vi que llevaba un arma de fuego. Entonces, esta parte también tiene que ver con esta percepción individual de las personas. Y entonces, hablando un poco acerca de estos datos, de las falsas memorias, ¿por qué es esta realidad que se vive? Y entonces, esto hace complejo todo esto que preguntaban hace ratito, en el sentido de cómo establecer o cómo desmenuzar toda esta información. Y por eso es que en la realidad es muy complejo hablar de estos informes específicamente, porque tiene que ver con este análisis de la información. No solamente implica hacer una evaluación psicológica. Este sería el paso A, ¿no? Sería un paso básico, ¿no? Tener estos datos de cómo la persona procesa la información, cómo la registra, cómo está su coeficiente intelectual, cómo están sus procesos de atención y de percepción. Si yo aplico una prueba básica de Vendor, si aplique una prueba de figura de Rey, si aplique alguna prueba neuropsicológica especializada. Y entonces, eso me permite a mí ir atendiendo a estos datos. Sí, me remonto al caso de los niños. Los niños tienen un spam de atención de 20 minutos, ¿no? Y entonces, lo más que podemos a veces tenerlos trabajando son 20 minutos. Y buscamos esta parte del foco de atención desde la psicología del desarrollo, que nos habla a ver, bueno, cómo tenemos que enfocar, cómo es la atención en el caso de un niño de 3 años, uno de 5, uno de 8. Y entonces, todo eso, por esto esta parte, esta área se vuelve bonita, en el sentido de que vamos conjuntando toda esta información. Y entonces, esto que yo estoy percibiendo es esta realidad. Y entonces, el confrontar bajo estos datos que están ahí, que están en este contexto y que posiblemente generan una realidad distinta, también tiene que ver con este análisis del testimonio. Posiblemente no es que quiera inventarlo, es que yo así lo vivencio. Habrá también algunos otros casos donde efectivamente existe toda una condición en la cual se genera la información y existe una motivación de la que ustedes quieran. Y entonces, por eso es que en el caso de la credibilidad del testimonio, todavía se encuentra en este proceso de análisis para poder plantearlo como un estudio pericial, porque se dice, bueno, en el caso de los adultos puede haber muchos más elementos de motivación a mentir, de motivación a generar un cierto testimonio que en el caso de los niños. Entonces, esa parte, vamos, estamos todavía en este proceso de generar la información. Dice, ¿cómo se puede solicitar la pericial para el agresor? ¿La pericial en cuanto a la parte de credibilidad? Esa sería la duda. Lo vamos a ir comentando. Dice por aquí Gabriela. Dice, maestro, la credibilidad del testimonio, quien la evalúa en un proceso jurídico, el psicólogo que acompaña al niño o niño en la declaración, o el psicólogo que elabora el dictamen pericial psicológico. Y ahorita te contesto, Gabi, y dice, Michael, hoy por hoy hay muchas supuestas víctimas de violencia intrafamiliar que simulan algunos hechos. Sí, justo este es uno de los temas interesantes. Les decía, este tema de credibilidad abre el panorama y creo que también nos abre en el sentido de que, de la necesidad de poder hacer investigación en estos contextos, sobre todo porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas víctimas o denunciantes que tienen toda una condición de lo que se conoce en victimología como una víctima simuladora. Es decir, están construyendo la información y hay una mayor motivación. Pero también es importante que esto sea analizado desde estos elementos científicos, porque la prueba o cualquier prueba pericial, pues vamos a ver que debe de tener una cierta, cierta acreditación, metodología, investigación, referencias, toda la parte del proceso que vamos a estar revisando. Y en el caso de, propiamente, el tema de credibilidad, todavía en el caso de los adultos se habla mucho de estos elementos en los cuales será importante analizar. Y ahí les doy un pequeño adelanto. En el caso de los adultos, que las pruebas de credibilidad, pues van más orientadas a este sentido de estas otras variables contextuales que tienen que ver con la motivación para o con otros elementos de contaminación del testimonio, ¿no? De confusión, de alteración, de alguna situación patológica, de alguna otra motivación. Entonces, esto es totalmente independiente, ¿no? Entonces, sí será importante tener todo este fundamento y por eso es que hablaremos un poco acerca de este contexto que nos va a dar como resultado un informe respecto a la credibilidad. Y ahí voy un poco a la pregunta que realiza Gaby en el sentido de que cuando hablamos acerca de esta credibilidad del testimonio, pues hay diferentes niveles en cuanto a las funciones que realizamos los psicólogos jurídicos. Entonces, una tarea muy importante es el hecho de poder estar presente o que el niño esté asistido con un psicólogo cuando se le tome el testimonio. Se pueden hacer incluso algunas preguntas y en algunos casos me toca intervenir con los jueces para poder orientarles un poco a cuáles son las preguntas porque es importante generar cierto rapor, aunque sea el juez, quien esté presente. Cada juez tiene una dinámica distinta. Hay jueces que dicen, bueno, yo quiero estar donde esté el niño porque en el caso de los delitos sexuales o de posibles agresiones sexuales se tiene un módulo especializado, pues, donde el niño no está en contacto directamente con la sala propiamente de juicio. Y entonces algunos jueces dicen, bueno, yo prefiero estar donde esté el niño para escucharlo directamente, para verlo, porque quiero ver cuál es su conducta, cuál es la reacción que él tiene cuando está diciendo algo, cuando lo van a entrevistar. Y entonces está presente también el psicólogo que esta tarea tiene que ver con una asistencia en esta parte de testimonio y que lo que hace desde esta condición propiamente de apoyar al niño, pues, tiene que ver con esta contextualización de la diligencia que va a llevar a cabo esta asistencia propiamente y desde luego el apoyo en este contexto, pues, de poder auxiliarle. Pero no va a ser una valoración de testimonio todavía. Puede tener algunos elementos y identifica algunas situaciones, puede ir tomando nota, pero ahí no está haciendo una intervención. El psicólogo que evalúa o que va a hacer un estudio psicológico para este niño que está denunciando, que está denunciando una agresión sexual, pues, toma una serie de elementos, aplica una serie de herramientas, aplica una entrevista psicológica, sin embargo, tiene algunos elementos para poder contextualizar estos datos que está tomando en la entrevista. Puede ser que incluya algún apartado relacionado con la credibilidad, con el análisis del testimonio, sin embargo, no necesariamente puede estar más enfocado en evaluar daño psicológico, en evaluar el proceso traumático, en establecer una serie de elementos. Y otro informe especializado, si es el de credibilidad del testimonio, que esto es un aspecto totalmente independiente que se puede solicitar y que en varios de los lugares con los que trabajamos se va a trabajar con lo que ya se tenga. Desde este proceso de juicio, el testimonio que dio el niño en el proceso, cuando fue llamado para testificar, se puede tener el acceso a las entrevistas psicológicas, como les decía ya en el caso de Perú, esta parte que la tengan a través de la cámara GESEL, pues evidentemente, pues nos habla de que se pueda tener el acceso a esta información, yo esperaría, y sobre todo, bueno, también contextualizando estos datos que se tienen. Entonces, todavía no hay como una normatividad, si lo viéramos así desde este contexto propiamente, respecto a esta información, pero la tarea que van a hacer, Gaby, es totalmente distinta, y sí hay que considerar estos elementos propiamente, porque, bueno, como tal, no es que sean instrumentos, no sé por aquí nos pregunta, si hay instrumentos específicos para la credibilidad, son herramientas que vamos a tener que van a auxiliar al psicólogo para poder establecer estos elementos. Dice, acá en Perú no nos permiten realizar esta herramienta, ya que se indica que lo pueden hacer, que lo pueden hacer estas pruebas los psiquiatras solamente, me pueden dedicar por qué lo realizan los psicólogos para fundamentar. Sí, desde esta parte de la psicología del testimonio, desde el análisis de la psicología del testimonio, por eso les decía, creo que es un buen tema de debate, el hecho de hablar acerca de psicología del testimonio versus credibilidad, a mí me gusta más la parte de hablar de psicología del testimonio, porque hablando del tema de credibilidad, a veces se tiene la expectativa y muchas veces he iniciado haciendo la presentación en juicio, señalando que la prueba de credibilidad del testimonio no tiene absolutamente nada que ver con el decir si el niño está mintiendo o está diciendo la verdad. Es una prueba especializada en psicología del testimonio y ya explicó, a ver, bueno, desde estos elementos, ajá, podremos irlo señalando. Les voy a compartir una lectura, una lectura básica sobre psicología del testimonio para que también podamos ya irnos contextualizando. Ahorita vamos a ver algunos elementos de esta parte. Dice Teres, pero también hay servidores públicos que minimizan el dicho de la víctima y por ello dice que mienten, porque a veces las personas por el impacto no pueden narrarlo efectivamente, como lo espera el servidor público y por eso dicen que mienten y no están simulando. Por eso es que nos sirve la psicología del testimonio. Dice, puedes hacer el informe de credibilidad del testimonio en base a un expediente únicamente. María, lo más, lo, lo, pues lo adecuado es tener todos los datos propiamente de la persona a la cual vas a realizar tú el proceso de testimonio, ¿no? El análisis del testimonio y de preferencia, bueno, pues con el acceso a los videos, registros, información. Sí puedes utilizarlo en cuanto a la parte de tu expediente, pero evidentemente recuerda que volvemos a este punto, ¿no? A veces no necesariamente lo que se escribió puede ser lo que dijo la persona, ¿no? O como lo dijo. En algunos casos a veces, bueno, pues se agregan palabras o se colocan palabras o se añaden. Entonces, bueno, pues evidentemente esto va a influir en cómo se está produciendo. En algunas declaraciones hace algunos años me tocaba ver que decían, pues es que el emitente dijo que tal, ¿no? Y entonces el deponente o ciertos términos que se están agregando de lo que era nuestro antiguo sistema. Ajá, yo empecé haciendo periciales hace como unos 18 años, este, periciales privadas. Creo que por ahí omití comentarles que soy perito, creo que sí lo mencionamos, este, para en los tribunales del Estado de México. Y bueno, estos informes sobre todo, pues a veces será importante el hecho de poder contextualizar que lo que está en el expediente, pues a veces no es la forma en la que hablan las personas, que además ese es un aspecto que la psicodología del testimonio también nos dice que debes de considerar, es decir, el contexto social y cultural de la persona que estás analizando. En algunos lugares o en algunos países, incluso se utilizan ciertas palabras que en México no, o de repente cuando vamos a otros países, nos dicen que es que los mexicanos hablan como cantado, ¿no? O tienen ciertos modismos o ciertas palabras que se utilizan y que pueden o no aparecer o que a veces son modificadas. Y en el caso de las agresiones sexuales, esto también es súper importante. No es lo mismo que el niño te haya dicho en la declaración, ¿no? Me tocó mi, y ahí lo dejo tres puntos suspensivos, toda la serie de palabras con las que haya denominado los órganos sexuales, ¿no? Si estamos hablando de órganos sexuales, partes del cuerpo, cómo las dijo, o si tiene algún apodo, algún nombre en específico para el pene, para la vagina, para los trucamientos que se realizan, o a qué se refieren, ¿no? Entonces creo que esta parte también, entendiendo, esto es también fundamental, sobre todo para poder hacer este análisis. Sí, porque dice, sí, es cierto. Sí, las denuncias que se llevan por escrito, entonces hay que ser muy cuidadosos y que se necesita, María, para hacer este tipo de dictámenes, justo tener estos elementos propiamente que estaremos revisando en este módulo donde tendremos creo que son ocho sesiones para poder irnos enfocando, creo que apenas un poco, ¿no? Desde esta parte de la psicología forense y en esta psicología del testimonio, porque les decía, ¿cómo se hace este reconocimiento? ¿Cómo se procesa? En los antecedentes de la psicología del testimonio, pues se comenzó a hablar acerca de estas famosas ruedas de reconocimiento y en algunos casos fue cuestionado incluso si era más fácil identificar a una persona que se viera, pues, como fea, ¿no? O que pareciera delincuente desde los contextos lombrosianos, ajá. Y entonces si una persona se veía sucia, desaliñada o, este, no sé, con esta parte de medio sospechosa, pues entonces había a lo mejor alguna variable que hacía que las personas, pues, se identificara a esta persona. Les decía, en el caso de Estados Unidos, pues, señalaban un poco esta parte de el poder direccionar esto a través, pues, de las, de los criterios culturales y sociales y de estas, pues, tendencias al racismo, donde se era más fácil identificar como un posible agresor a una persona de color. Entonces, para superar esto, es que se comienza a trabajar en estos datos, se comienza a trabajar desde esta psicología experimental, ajá, es decir, cómo se registra la información, cómo se procesa las pruebas psicológicas, muchas de las que tenemos como antecedentes y que todos utilizamos una prueba de venda, ajá, que es como la, la más general que nos habla acerca de, de evaluación de daño orgánico, en un primer momento estuvo diseñada para saber cómo se procesaban estos elementos cognitivos, esta información, ajá. Sin embargo, bueno, pues, esto ha ido evolucionando, ¿no? Y entonces se han hecho estos diversos estudios, se ha hablado desde esta psicología del testimonio, considerando que la memoria no graba la realidad tal cual es, ajá, sino que la interpreta y la reconstruye. Ajá. Yo les decía hace ratito, toda la información que estamos recibiendo en este momento se está procesando, perdón, y se está procesando, se está almacenando y cuando nos veamos en nuestra siguiente clase, seguramente la vamos a recuperar de otra manera, ¿no? Y vamos a ver entonces, ah, bueno, yo me acuerdo que pasó esto y esto y a lo mejor si tenemos, este, la clase grabada, podremos ver, ah, es que hablamos de tal cuestión. Entonces, la memoria no funciona como una cámara de video que yo pueda colocar ciertos elementos. Entonces, eso hace que el trabajo que vayamos a realizar sea muy complejo, sea pugnado mucho por el reconocer, pues, cuáles son todos estos elementos desde estos datos muy específicos que tiene además cada persona. Y les decía hace un ratito, habrá, habrá, este, algunos de nosotros que es muy difícil recordar qué fue lo que hice el día de ayer o qué comí, ajá, o a dónde fui, o, este, el recordar toda esta información y cuáles son todos estos datos que tenemos como mecanismos para recordar la información o por qué se vuelve significativa esta información. Y entonces esto también es parte de estos criterios que vamos a ir desglosando más adelante en estas técnicas de análisis de testimonio porque lo hacemos desde un análisis de categorías. Hay un, en el caso de las técnicas de SBCA, SBCL, nos hablan propiamente de algunas categorías de análisis que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles son estos datos en cuanto a la coherencia y la congruencia de la información. Ajá. Yo puedo decirles, el día de ayer, que fue 18 de abril del 2024, y estoy dando un dato real, ajá, a las 8 de la noche ya estaba oscuro, ajá, y entonces vinieron dos personas que eran marcianos y me llevaron a la fuerza, ¿no? Y entonces puedo, puedo tener, ajá, un lenguaje coherente y congruente, sin embargo, ajá, esto, cómo se compatibiliza con la realidad, ¿no? Y entonces ahí les dejo toda esta parte de, de hablar un poco acerca de estos elementos, de estos procesos cognitivos, de esta información, de esta parte de la psicopatología, de todo lo que sucede, ajá, y entonces, cómo estoy procesando esta información y esto que a lo mejor yo les puedo estar diciendo, puede ser una vivencia, ajá, y entonces, bueno, ya estaría ahí presente, a ver, este discurso y esto voy y lo declaro y lo coloco en un documento y entonces, bueno, pues aparece tal cual, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva esto y que tiene que ver con esta interpretación, con esta reconstrucción, en el caso de los niños, a veces tenemos elementos muy complejos, como son, en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad, ajá, en el caso de los niños que son muy pequeños, dos o tres años y que vemos a veces que vamos a tener alguna declaración, ajá, donde dice, sí, mi papá pasó, me tocó aquí, 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 me hizo esto, me llevó aquí, me hizo acá, todo esto que seguramente nos ha tocado revisar, analizar desde el campo de la psicología forense y que es bueno, el niño de tres años, pues apenas a lo mejor cuando lo vimos en la valoración o me dice la psicóloga que lo valoró, pues le decía o hablaba de ciertas frases o con ciertas frases y que no estuvo con ella más que 20 minutos porque, bueno, pues el niño se distrajo, comenzó a llorar, se puso a jugar con juguetes, entonces, todo ello, que son estas variables que están ahí, que entonces, desde estas capacidades que tiene este niño de cinco años, este niño de 12 o esta persona de 60, 70 años y que entonces tiene como elementos pues esta condición de la edad que será también importante, entonces, esta memoria, desde luego, pues va a tener estos procesos de falla, eso es indudable, pero la psicología del testimonio conlleva o implica considerar la importancia de contar con estos métodos y técnicas que faciliten la adecuada recolección de la información en las declaraciones y eso es uno de los primeros puntos a los que nos vamos a enfrentar. Para poder hacer un análisis de testimonio tendremos que haber tomado la información y cuando se tomó la información es fundamental el tipo de preguntas que se hayan realizado posiblemente y me ha tocado en varios casos donde he trabajado con la defensa o desde el contexto oficial y entonces encuentro una entrevista donde al niño de cinco años así como lo veíamos en cuanto a la imagen que yo les colocaba como ejemplo ¿verdad que lo que viste fue un viejito que se veía muy feo y parecía un ladrón? ¿no? por decirles ¿no? menos ¿no? ¿verdad que te hicieron esto? ¿fue bueno o fue malo para ti? ¿no? y entonces ciertas situaciones que se van sugiriendo y que nos van a hablar de esta contaminación en los testimonios entonces uno de los primeros puntos que nos habla a la psicología del testimonio antes de llegar a este análisis del testimonio es poder contar con estos elementos que nos hablen de esta adecuada recolección de la información en las declaraciones por eso es que muchos sistemas han pugnado por el hecho de que esté presente el psicólogo cuando se toma la declaración de que se puede llevar a cabo una videograbación como les decía en cámara que en el caso de Perú es de los pocos países que tienen este sistema me parece que Guatemala por ahí Chile creo que también están o tienen este sistema en nuestro caso en México pues apenas vamos algunos casos sí algunos casos no algunos son grabados hasta con el teléfono celular entonces pues vamos apenas ¿no? como incluyendo esta parte de las metodologías y aquí nos dice bueno que es importante prestar atención a estos elementos básicos en cómo se realizan estas entrevistas ya que los recuerdos de estos sucesos pues están expuestos a estos errores de exactitud a estas confabulaciones o fabulaciones esto que mencionaban hace un ratito una víctima que una persona que va a denunciar y está en un estado de shock que hay incluso ciertos elementos de afectaciones traumáticas que se deben de conocer y se deben de tener muy en cuenta como son procesos de disociación de desconexión hay casos de víctimas sobre todo en casos de agresiones sexuales que fue tan impactante el hecho que se desconectan de la realidad y pueden haber tenido un proceso de disociación de desfragmentación de un proceso incluso presicótico o psicótico relacionado con el impacto que le está generando y evidentemente cuando llegue y tenga que dar una declaración pues va a haber estos huecos de información incluso he tenido algunos casos donde las personas o las chicas perdieron gran parte de la información y ese es uno de los aspectos que genera también mucha afectación emocional entrando al tema de la afectación pues que desde luego genera un impacto importante porque no sé qué fue lo que hice no sé qué fue lo que dije qué fue lo que lo que pasó entonces esto también es importante porque en el caso de algunas ocasiones el testigo también puede recibir información posterior al suceso que va a añadir o va a irse combinando con lo que percibió y va a integrar ambos aspectos en este caso esto puede llegar a suceder mucho con los niños recuerden que en el caso de los niños pues van a estar sujetos a un medio o están inmersos en un medio en el caso de los niños niñas y adolescentes pues van a estar en un contexto familiar y si entonces el niño escucha tiene contacto sabe que está en un cierto contexto pues esto también va a generar una cierta contaminación y entonces el niño pues puede tener el acceso a esta información ya sea de manera voluntaria o de manera intencional el niño puede ser sujeto a esta información y entonces va a irla combinando les platico rápido de algún este un caso hace algunos años con una chica que estaba denunciando violación una chica de 20 años denuncia a su vecino por agresión sexual ella pues este estaba fuera de su casa la invita el vecino a tomarse una cerveza se comienzan a tomar una cerveza se meten a su cuarto y tienen relaciones sexuales esa era la versión que daba el chico y la versión que decía la chica es que este se había ido con él y que bueno hasta el otro día llegó con su mamá en el caso de esta chica hay una variable muy importante la chica tiene un retraso tiene retraso mental entonces aunque tiene 20 años su edad mental es de 8 años entonces bueno esto y en este contexto legal pues desde luego va a generar toda la controversia por esta capacidad de querer bien tener que también ha sido cuestionada esta capacidad de poder emitir una opinión respecto a ese hecho y sobre todo en el caso cuando la chica la llevan a denunciar porque obviamente vivía ella con su mamá una de las frases que más repetía dentro de todo este proceso porque me tocó hacer con ella asistencia para que pudiera dar su declaración hace muchos años cuando todavía se hacía en este pues en presencial no se tenía una sala de audiencias en el sistema anterior y entonces ella decía bueno es que es que qué tal y si quedaba yo embarazada y qué tal si yo quedaba embarazada y qué tal si yo quedaba embarazada porque porque él me llevó porque él me dio de tomar entonces recuerdo mucho que en esta parte los abogados le preguntaban a la chica le hacían algunas preguntas que se tenían que puntualizar en el señor que no las iba a entender por ejemplo el preguntarle si sabía que era un embarazo si sabía que era una relación si sabía qué marca de cerveza le habían dado a beber etcétera entonces esta frase de qué tal si hubiese quedado embarazada la decía la mamá y se la estaba repitiendo y la decía la decía constantemente entonces la chica dentro de este proceso de información o de este proceso legal pues evidentemente había recibido toda esta información pero es importante considerar todos estos datos que en algún momento pueden generar estas variables de contaminación cuando hablamos de este análisis del testimonio será importante también considerar estos elementos cuál es incluso esta temporalidad que se tiene algunos casos que son más complejos son aquellos donde han pasado muchos años y entonces bueno pues cuál es este patrón de comparación de información porque entonces bueno pues estamos hablando de estos de estos aspectos que se vuelven importantes en los procesos cognitivos y en el caso de los niños pues evidentemente también el psicólogo forense entonces es el experto ante el tribunal y al ser el experto pues vamos a ir vamos a dar una información vamos a a estar señalando estos aspectos respecto a estas características que está presentando esta persona cuáles son todos estos elementos el informe en materia de credibilidad de testimonio se vuelve muy interesante en el sentido de que para nosotros vamos a ir retomando toda esta información de lo que ya hizo el psicólogo que valoró y encontró en el niño estas capacidades cognitivas estos elementos esta parte de este contexto de lo que está narrando de qué es lo que está diciendo cuáles son todos estos elementos de esta posible contaminación pero también va a tomar estos otros datos que están ahí cómo se tomó la información va a poder visualizar el testimonio que se tiene de fuente directa como es el video de la presentación del niño va a poder tener acceso a esto o solamente trabajamos con la parte del expediente y entonces bueno pues yo podría haber hecho un análisis pero también puede ser sujeto de una revisión recuerden que cuando hablamos de un proceso pericial vamos a tener también este contexto en el cual nosotros podemos ser sujetos de esta revisión de este análisis como toda disciplina científica y desde luego tendremos que identificar cuál es este material con el que trabajamos y yo solamente revisé y me pasó muy recientemente en una prueba oficial solamente el ordenamiento que tuve era que yo revisara el testimonio que dio una denunciante en juicio en juicio oral y sólo con esos elementos estableciera los indicadores de posible credibilidad de esto que estaba ella señalando en estos 15 minutos que estuvo dando su testimonio no tengo acceso a una carpeta no tengo acceso a un expediente no tengo acceso una información bueno no me dieron el acceso ni siquiera a saber cuánto tiempo tenía entre que sucedieron los hechos y cuando da su declaración entonces cuando yo establezco en esta parte que es importante considerar todos estos datos porque desde lo que yo tengo yo veo inciso A inciso B inciso C de acuerdo a las técnicas me da inciso A inciso B inciso C pero esto no alcanza para poder hacer un análisis porque vamos a ver más adelante que en algunas de las técnicas de análisis de esta información análisis y síntesis de información es desmenuzar todos estos elementos de declaración de las declaraciones o de las verbalizaciones y se van a integrar estos elementos de estos efectos psicosociales de estos elementos que están ahí presentes que tienen que ver con con la dinámica con la interacción incluso con la con la misma dinámica de de cómo fueron los hechos que nos hablan de este contexto de lógica coherencia congruencia de afectación de un posible proceso de disociación porque entonces está presente entonces toda esta parte tiene que ver con estos elementos ajá entonces si hablamos de esta psicología del testimonio ajá los antecedentes se van a concentrar ajá en esta psicología aplicada ajá fundada por William Stern en 1903 que ya les hablaba yo un poco acerca de pues todo esto que se ha estudiado y que bueno se empezó a trabajar desde la psicología experimental estos primeros acercamientos en el en el contexto jurídico pues tenían que ver justo con esta inexactitud o sea qué pasa cuando la gente se equivoca ajá y la sugestionabilidad de los testigos en las declaraciones judiciales verdad que hizo esto verdad que no hizo esto aplicando estos resultados experimentales de la investigación y es como bueno se generan estos primeros laboratorios de psicología experimental sobre percepción y memoria me parece que ahorita en la consultoría pero ahí nuestra querida maestra Claudia está llevando a un proceso de investigación o están haciendo algunas investigaciones en este contexto ajá de ya incluir el trabajo de la psicología experimental para nuestro contexto creo que esa parte es muy importante yo les decía hace un ratito tenemos que contextualizar el trabajo que realizamos con la población con la que estamos trabajando una psicología del testimonio desde los datos propiamente que están aquí presentes de la información que se maneja en México de los modismos de las dinámicas e incluso si trabajáramos con cada uno de los estados de la república sería totalmente distinto ajá porque tenemos estos modismos estas dinámicas estas formas de hablar que desde luego también conllevan una parte muy particular tanto de la expresión de la información de el lenguaje que se utiliza e incluso si nos vamos como a esta aspectos muy puntuales de las agresiones sexuales cómo se visualizan cómo se identifican y sobre todo cuál es este contexto que está ahí presente entonces esta psicología experimental sobre percepción y memoria es fundamental Alfred Binet que fue uno de los primeros en señalar estos elementos de la sugestionabilidad en los niños publican un libro ajá él publicó un libro en francés ajá donde ya se aproxima a estos elementos de estas alteraciones por el efecto de la sugestión ajá y por ahí en algunos otros artículos nos habla acerca de esta psicología del testigo yo les voy a compartir algunos materiales propiamente sobre estos antecedentes de psicología del testimonio para que vayamos a tener un poquito más de información adicional a esto entonces dentro de estos antecedentes nos dice Hugo Mustenberg psicólogo alemán que es también uno de los principales promotores de la psicología jurídica que en un primer momento se comenzaba trabajando acerca de esta psicología jurídica de cómo se toman estas primeras declaraciones por ahí incluso si si han leído también hay un libro que se llama psicología jurídica de Mirai López que es de los primeros que comenzaron a trabajar esta parte habla incluso de los antecedentes del uso del polígrafo y por qué era importante hablar acerca de estas de estas condiciones en que se esperaba saber si alguien estaba mintiendo diciendo la verdad y cómo se evaluaba nos hablan un poco acerca de la historia de cómo se hacía esto en algunas otras culturas y cómo se empieza a hablar acerca de si las personas mentían o no que se iban a mover los ojos de cierta manera que ha sido también uno de los aspectos importantes en el análisis de los testimonios el análisis del comportamiento no verbal incluso hay un programa que evalúa esta parte de la expresión verbal y de las características y desde análisis este ocular ha habido muchos acercamientos a través de estas diferentes herramientas sin embargo va a ser importante considerar que en el campo forense pues evidentemente nos allegamos a estas circunstancias en las cuales será necesario hablar acerca de estos datos en los cuales se hace esta evaluación desde esta evaluación del testigo de su testimonio y que esto bueno pues también se volvió un contexto muy popular dice el trabajo realizado y reflejado en su libro donde Wines están en el estrado del testigo publicado en 1908 por Mustenberg que les decía es parte de los antecedentes nos muestra como las preocupaciones de estos primeros psicólogos no distaban demasiado de lo que se aborda en la actualidad es decir se miente a voluntad o se equivocan los testigos y entonces esto pues evidentemente pues va a tener todo un contexto en el cual será necesario analizar la motivación el contexto las características de la persona el que haya tenido alguna situación posiblemente asociada a la psicopatología entonces son una serie de variables que están ahí importantes y que desde luego pues toman en cuenta estos aquí el antecedente del libro que les comentaba de Mireille López que es pues de los primeritos que se generan o que hablan acerca de la psicología jurídica en 1932 que fue un manual clásico de psicología jurídica donde destacaban en ese momento el hecho de que se analizara cómo la persona percibió un acontecimiento cómo lo conservó en su memoria cómo es capaz de evocarlo cómo quiere expresarlo y cómo puede expresarlo y entonces eso nos remonta pues a estos datos de esta psicología del testimonio la importancia de aportar estos datos científicos sobre la fiabilidad y credibilidad de los testigos debería de ser de resultar pues una cuestión bastante evidente si tenemos en cuenta que punto número uno o inciso A el testimonio facilitado por el testigo la víctima de algún suceso constituye pues una de las principales pruebas judiciales y ya les decía se han hecho estos estudios o estos análisis de por qué para los jueces es tan pues tan impactante justo estoy revisando una serie de audiencias en un caso que estoy trabajando donde es muy claro cómo se cómo cambia la actitud de la juez cuando escucha las palabras así o identifica la denunciante a la persona que supuestamente le agrede y dice pues él y ya entonces viene toda esta serie de elementos de esta conducta verbal y no verbal y lo que dice cómo lo dice y todo esto y cómo genera también esta esta información entonces se vuelve también un aspecto muy muy puntual en el sentido de que señala o hay un señalamiento directo entonces si el objetivo de la justicia es esta búsqueda de la verdad pues no tendría y a veces nos dicen es que es de sentido común que si el niño ve a esta persona ya la identificó ya la señaló se puso a llorar porque además en la audiencia lloró y todo esto es de sentido común entender que el niño fue víctima de A y entonces bueno pues esto directamente conlleva a que se tenga que establecer una sentencia en contra de esta persona porque el niño lo señaló de manera directa entonces este ideal de justicia pues obviamente debería dejar de dejarse ser en esta libertad al inocente y aplicar la ley sobre el verdadero culpable entonces creo que esta parte también algunos proyectos que se han abordado propiamente desde el análisis jurídico de estos testimonios pues han hecho énfasis propiamente en establecer pues cuáles son todos estos datos que pueden generar un error que pueden generar esta identificación y que desde luego esta psicología del testigo pues lo que va a buscar es determinar esta calidad del testimonio sobre estos delitos accidentes y que tiene que ver con dos aspectos fundamentales que es esta exactitud de esta credibilidad y que va a recoger desde este conjunto de conocimientos de investigaciones de estudios sobre la memoria de este procesamiento de la información conectado con estos otros aspectos que seguramente bueno pues sí hemos escuchado psicología social lenguaje memoria al hablar de esta credibilidad hasta aquí cómo vamos vamos bien dejo de compartir y voy ya al chat aquí justo ya nos nos lo compartió muchas gracias Claudia si es parte de las de las de los materiales les estaré compartiendo también algunos otros materiales relacionados con testimonio es un tema bien interesante pero generalmente se ha pues retomado o ha cuestionado un poco en cuanto a esta parte de cómo hacer este análisis o sea no es algo que sea fácil eso sí y nos debe de quedar muy claro no es algo que yo pueda hacer en tres minutos en diez minutos no es algo que yo pueda hacer porque bueno leí un libro o tengo un manual o ya hice la valoración psicológica de este niño no es algo que yo pueda decirle al juez efectivamente bueno usted debe de creerle porque el niño se puso a llorar o debe de creerle porque entonces la persona me ha tocado ver víctimas en muchos contextos con muchas situaciones desde la víctima que grita y se jala el cabello y dramatiza y hace hasta aquellas personas que efectivamente no son capaces pues incluso de articular que entran incluso en un ataque de pánico en un ataque de ansiedad relacionado justo con estos aspectos de lo que está generando en este impacto el testimonio entonces cuando nosotros vamos a ir enlazando esta parte de la credibilidad no solamente tiene que ver con este análisis de lo que está diciendo es lo que dice cómo lo dice cómo lo ha registrado esta información por qué lo registró por qué te acuerdas y si yo les preguntara a cada uno de ustedes a ver qué estaban haciendo el si hablamos de aquí en México ajá qué estaban haciendo el 19 de septiembre del 2017 ajá qué estábamos haciendo cómo vivimos esa experiencia que fue un terremoto de consideración para nosotros y cómo lo recordamos y cómo hay ciertos elementos que en nuestro caso vamos a tener muy presentes desde nuestra memoria ajá y desde estos procesos cognitivos emocionales ajá que reactivan ese recuerdo es decir escuchamos en nuestro caso ajá las la alerta sísmica y entonces tu 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 vienen una serie de emociones hay personas que pues sufrieron alguna pérdida importante no solamente pérdida material sino familiares este fue muy traumático para muchas personas que esto el escuchar la alarma los los hace entrar en este estado emocional entonces cuando hablamos de la técnica como tal de análisis de testimonio vamos a ver que uno de los aspectos importantes no es solamente lo que dijo ajá sino qué otras situaciones están ahí de este impacto psicosocial en el cual se reactiva cuando yo escucho la alarma ajá porque entonces viene a mí y hay situaciones que no voy a controlar como son esta reacción emocional de comenzar a hiperventilarme no de comenzar a llorar de establecer esta reactivación ajá estos otros datos que están vinculados propiamente a el proceso como lo verbalizo o como de plano no puedo verbalizarlo no y por más que quiera señalarlo no puedo decirlo y también con estos otros datos de cómo se ha ido procesando la información vamos a ver que una de las cuestiones que de repente se puede entrar en debate en los juicios es el hecho de por qué una denuncia de una víctima dice hoy una cuestión y al paso del tiempo se va modificando esta información y entonces tenemos en la parte del análisis de la credibilidad tiene una parte una subárea por decirlo así en la cual vamos a analizar cómo se han dado estos cambios en cuanto a la información es decir cuando declaró en el 2017 en el 2018 y en el 2019 y el juicio es en el 2020 ajá y entonces bueno cómo se fueron modificando evidentemente vamos a encontrar ciertos elementos que te dicen la misma técnica relacionadas con la credibilidad y que están vinculados con esta lógica coherencia congruencia con la secuencia cronológica con estos elementos donde se puede perder información se puede recordar información pero no se modifica en cuanto a los esquemas propiamente ¿no? en cuanto a esta lógica coherencia congruencia que está ahí presente ¿no? y cuáles son estos datos de este impacto psicosocial ajá entonces sí María no sé si tengan hasta aquí alguna duda pregunta en esta parte de esta esta pequeña introducción a la psicología del testimonio ajá la psicología del testigo bueno ya veíamos por aquí alguna parte vamos a estar trabajando con estos conceptos de exactitud de credibilidad ajá y les decía esta parte de la credibilidad donde se parte de que la la memoria falla y entonces en este ejemplo que yo les decía hace un ratito del temblor del 19 de septiembre ajá y si entrevistamos a alguien que le tocó vivir 19 de septiembre del 2017 y 19 de septiembre de 1985 que son como dos eventos importantes no sé quiero contextualizarlo para aquellos que están desde otros países como eventos muy importantes que además pues impactaron a nivel social ajá este no sé podríamos buscar a lo mejor algún ejemplo y entonces va a haber cosas que a lo mejor yo no recuerdo ajá y que no tengo muy claras pero el evento en particular o el hecho no se va a modificar si me lo preguntan a lo largo de los años ah porque yo vi que se cayó el edificio porque pasó esto y entonces pasó esto puedo recordar posteriormente que seguramente no se percibió un olor que percibía alguna situación y esto tiene que ver con esta exactitud en este proceso judicial y que desde luego pues también tiene que ver con estos elementos de analizar estos puntos de este grado de credibilidad que se atribuye a esta declaración del testigo que tiene que ver con esta exactitud inexactitud con esta verdad o con esta falsedad y de ahí que se vuelva tan importante el cómo se toma la información y una de las herramientas que vamos a utilizar de forma fundamental y que vamos a por ahí seguramente nos tomará yo creo que una sesión el hacer la revisión de algunas herramientas como es la entrevista cognitiva si yo tomé esta información dentro de estos mismos protocolos de información dentro de esta toma de datos y le pregunto a ver qué fue lo que sintió qué fue lo que percibió qué fue lo que un aroma un aspecto muy particular en las entrevistas que he realizado con personas que han sido agredidas sexuales que han sufrido agresiones sexuales muchas de las cuestiones que están ahí importantes no tiene que ver sí con esta agresión sexual con el tocamiento con la penetración con el todo a esta dinámica de poder pero también con estas sensaciones esta percepción el por qué nos hablan a veces de esta sensación de suciedad por qué nos hablan de esta parte significativa en el cuerpo cómo lo recuerdan y están señalando esta cuestión de esta vivencia que tienen del proceso de desnudez algunas chicas que entrevistaba fueron víctimas de agresión sexual ellas decían bueno una de las cuestiones importantes fue el haberme quedado en tal lugar desnuda no sabía qué hacer cómo se procesa toda esta información cómo lo está procesando cómo lo verbaliza cuáles son estos pensamientos que están ahí cuáles son estos elementos cognitivos porque sentía esto porque pensé esto porque recordaba esto y entonces todo eso que se hace presentando desde este contexto general no solamente es decir bueno está midiendo no está midiendo o está generando la información porque vamos a ver también en los casos donde pudiera existir una condición orientada a una simulación a una construcción de información pues yo puedo decirles la película y puedo contarles qué fue lo que pasó porque entonces pasó esto pero no tengo este tono emocional no tengo estas otras condiciones de esta de esta parte que está ahí presente en cuanto a la información y en el caso de los niños vamos a ver que a veces es importante por ejemplo cuando nos hablan acerca del contexto o de la admisión de que falla la memoria es que en el caso de las de esta memoria traumática uno de los aspectos importantes y que les decía hace ratito tiene que ver con esta pérdida de la información y entonces en el caso de la de la denunciante de la víctima hay una admisión de fallo o hay un criterio que se denomina así relacionado con el hecho de que hay cosas que yo no recuerdo y está bien también no recordarlas en un primer momento o en un segundo porque tiene que ver con este impacto que está ahí a ver no recuerdo si pasó esto pero si recuerdo esto entonces esta esta condición de cómo se va estructurando tiene que ver también con esta evaluación con este análisis de esta credibilidad ¿por qué? porque si nos vamos a ver justamente la memoria y los afectos en una entrevista cognitiva estamos estimulando estos datos de este proceso de memoria de reconstrucción de toma de información a nivel psicofisiológico el hipocampo está estrechamente relacionado con los recuerdos los recuerdos de alto contenido emocional se consolidan en la amígdala en lugar del hipocampo y entonces en nuestro en este lóbulo temporal y la corteza frontal ajá porque existe una superproducción de adrenalina y entonces esto tiene que ver con esto que les decía esta focalización en un aspecto muy particular que también puede estar relacionado con el hecho de cómo se vivió este evento y entonces bueno pues yo me enfoqué en que traía un machete traía un arma de fuego traía un cuchillo ajá y esto desde luego bueno explica por qué muchas personas ajá se acuerdan vividamente de ciertas experiencias intensas ajá que han pasado y que han estado cargadas de estrés o de emoción si les decía hace un ratito si les pregunto bueno cómo cómo pasaron este evento muy particular o cómo lo vivieron o cuál ha sido el evento más triste de toda su vida o que les ha impactado más o el más feliz seguramente vamos a recordar una serie de eventos una serie de hechos que van en una cronología que me puedan dar detalles y habrá quien diga bueno yo recuerdo es que recuerdo hasta el aroma de cierta persona recuerdo este el color de ojos recuerdo tal cuestión y eso también es un aspecto importante que va a aparecer en este análisis de la información pero nos regresamos a este punto porque es importante la toma de información porque eso nos va a dar a nosotros más elementos de análisis entre más este pues desarrollada una una declaración un testimonio ya sea en el proceso de juicio o al momento de llegar a hacer la denuncia y nos está proporcionando toda esta serie de detalles vamos a tener más elementos con los cuales trabajar ya sea que lo tengas en físico y que además de eso pues tengas la oportunidad de tenerlo en video o si en este caso que yo les comentaba este que ha sido como una experiencia muy subgéneris el hecho de solamente analizar el video y pues si yo con lo que tengo solamente alcanzo a dar esto ajá este no puedo establecer alguna otra situación en términos de una conclusión de credibilidad porque me falta esto esto y esto y esto y es importante también establecerlo en función de estas cuestiones las variables a estimar sobre estas circunstancias en las que se producen estos sucesos son también aquellas variables que sabemos que pueden afectar la exactitud de los testimonios como lo visualizó si identificó algún aspecto en particular si vio esta parte que les decía de alguien medio sospechoso y entonces pues si yo identifico tal cuestión en algún otro este caso que me tocaba hacer pericia la persona decía bueno yo me acuerdo perfectamente de que fue la persona que me llevó era un caso de secuestro y decía bueno es que yo lo identifique claramente por su acento norteño y entonces bueno en nuestro caso en México el acento norteño qué características tiene y cómo se podría identificar muy claramente de otros de otros lugares u otras zonas del país entonces y esto también es parte sin embargo bueno pues no es totalmente definitivo de una identificación habrá que contextualizar y entonces pero es parte de lo que está produciéndose ahí en ese testimonio y desde luego bueno algunos factores de la situación que ya comentábamos dentro de esta categoría encontramos aspectos como estas condiciones en las que se llevó a cabo el hecho si fue a distancia qué tipo de suceso es si se es un testigo directo si es un testigo el cual pues lo vio a distancia no sé si hablamos de un caso de un atropellamiento de un choque automovilístico y no va a ser lo mismo la persona que iba dentro del transporte o del coche que tuvo el accidente a la persona que lo vio en la calle a la persona que estuvo cerca a quien llegó después entonces este tiempo que dispone el testigo para observar el hecho y que va a afectar esta percepción estos factores propiamente inherentes a los testigos que se refieren a estas características estas características que tiene cada persona desde la edad que es un factor muy importante como lo lo percibió y lo vivenció el niño el niño con ciertas características que ya les mencionaba ya hace un rato el sexo el estrés las expectativas de donde se está los estereotipos algún entrenamiento que ya tenga muy específico y de las que se tiene que establecer cuáles son estos efectos que podrían generar una contaminación en el testimonio en el caso de un niño que está no sé en un proceso de divorcio en un proceso de divorcio de separación donde hay otras variables que pudieran contaminar y que pudieran generar una falsa denuncia de agresión sexual orientada a un fenómeno de mochansen por poderes de alienación parental o de interferencia parental como se conoce en este momento y que bueno pues entonces también será importante establecerlo en estos casos bueno pues el análisis de credibilidad nos va a permitir establecer estos elementos contextuales porque hay también un apartado que nos habla acerca de estas otras variables que puedan haber contaminado el hecho entonces en el análisis de la credibilidad va a ser muy importante voy aquí a las preguntas va a ser muy importante considerar que cuando hablamos de esta dinámica de credibilidad pues vamos a ir analizando cuáles son todos estos factores individuales de la persona que está dándonos este testimonio cuáles son estos factores propiamente inherentes de la información vamos a ver más adelante ya en el tema propiamente del informe en credibilidad que vamos a contar con una serie de elementos que se van a denominar estas unidades de análisis y estas unidades de análisis es todo aquello a lo que yo tengo acceso a que tuve acceso a los videos a las declaraciones que dio el niño ante las diferentes instancias he tenido casos donde me ha tocado trabajar y por alguna razón existe algún video de la entrevista que se le tomó en la primera declaración en el en el ministerio público y de ahí se tomó una siguiente declaración cuando estuvo con el juez familiar y de ahí se tomó una siguiente declaración cuando estuvo en valoración con el psicólogo con el perito privado con el perito de fiscalía o el perito oficial y después cuando se presentó en juicio entonces tengo cuatro elementos cuatro o cinco unidades de análisis propiamente en video más lo que pueda tener el análisis de credibilidad si les puedo decir que es una prueba de especialidad muy fina ajá y me parece que ponemos en práctica diferentes elementos desde la psicología jurídica la psicología del testimonio desde luego que es como nuestro pues nuestra herramienta fundamental pero también nos llegamos de estos otros elementos que seguramente han visto ustedes a lo largo de este diplomado de las diferentes capacitaciones que tiene que ver con memoria traumática que tiene que ver con secuelas de trauma que tiene que ver con el contexto psicológico que tiene que ver además con estos datos que están ahí inherentes a esta a esta valoración psicológica estos resultados esta evaluación de procesos cognitivos ahorita ya estaríamos hablando un poco de integrar también esta esta evaluación neuropsicológica en el caso de del análisis del testimonio porque porque eso nos va a permitir a nosotros establecer cuál es este proceso cuál es el spam de memoria que tenemos a ver si yo les digo tres números y les pido que me lo repitan y después de diez minutos les vuelvo a repetir a pedir que me repitan estos estos números cuáles son los que recordamos frases dibujos no esta memoria operativa que podamos tener la siguiente sesión estaremos revisando por ahí algunos datos relacionados con esta con esta parte de los procesos cognitivos y desde luego bueno todo ello cómo se conjunta y cómo se coloca en un contexto muy en particular si tengo en el caso de los niños que han pasado por agresiones sexuales bueno cuál es esta condición no porque no todas las agresiones sexuales son iguales y eso seguramente pues también ya tenemos por ahí alguna información cuál es este contexto en el cual se lleva a cabo este proceso y por qué eso finalmente va a ser fundamental para poder contextualizar en este análisis de este testimonio es decir un un abuso que fue seducido que fue orientado bajo ciertas circunstancias a una agresión que fue totalmente violenta o que tuvo cada uno va a tener un patrón muy particular y desde luego la toma de información va a ser fundamental cuáles son estos datos que se tienen cómo se ha integrado y cómo esto se procesa al momento de presentarse también ante una autoridad porque ahí vamos a hablar también de estos aspectos en los cuales será fundamental el conocer cuáles son estos datos que están ahí presentes si tengo el caso de un niño que dice bueno es que yo vengo porque usted juez tiene que hacer justicia porque este tal persona me hizo esto y esto y métalo a la cárcel cuando un niño te está dando un niño de 8 o 10 años te habla de ese contexto bueno a ver cuál es este tipo de información que podemos tener pero que también nos puede hablar de ciertos elementos de contaminación que también nos puede hablar de ciertos elementos de inducción entonces todo ello se va puntualizando en este en este proceso como tal de análisis por aquí ok no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta alguna duda dice Michael las víctimas con estrés en su mayoría recuerdan los hechos con cierta con cierta claridad sí claro sí 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 aún cuando esté presente este elemento del estrés postraumático y les decía hay un hay un dato en el cual nosotros no solamente valoramos esta cuestión del recuerdo ajá sino cuáles son estos puntos que están ahí muy en específico de este proceso de recuerdo y que te van a dar este contexto o sea a lo que a lo que me refiero un poco es que la víctima va a seguir dando este contexto de información o sea pasó esto durante la tarde y me hizo esto me este llevó así me este cortó así me me mordió me hizo me me quitó me rompió ajá y entonces tengo un contexto general sin embargo no va a haber una modificación extrema de decir ah bueno pero es que aparte primero pasó esto y después esto y luego esto y luego esto y entonces después pasó esto pero no fue un abuso sino después fue una violación y después fue un secuestro y después fue tal cuestión entonces entendiendo un poco cuál es esta dimensión por eso es que incluso a nosotros nos sirve mucho establecer pues una línea base y eso es lo que se hace desde este proceso de evaluación recordando un poco lo que preguntaban un tanto al inicio de nuestra sesión en el sentido de que qué es lo que que quién hace este análisis de testimonio pues se va realizando poco a poco sin embargo tenemos estos datos en los cuales vamos tomando toda esta información ajá vamos identificando ciertos elementos que van a estar ahí presentes pero que no hay una alteración propiamente de un hecho a otro hecho a otro en este paso del tiempo y eso es un poco de esta parte que son estas técnicas que se han utilizado que les decía los protocolos de entrevista también seguramente hablaremos un poco acerca de estos protocolos de entrevista especializados como es el protocolo de Niche que se utiliza con niños para tomar los testimonios en casos de agresiones sexuales que es un punto fundamental vuelvo a esta parte para poder trabajar un testimonio adecuadamente seguramente tendremos que haber tomado toda esta información entonces si yo contextualicé si yo pregunté si yo solicité toda esta información seguramente el análisis que pueda tener es mucho más complejo mucho más desmenuzado y el planteamiento de hipótesis porque vamos a ver que es uno de los aspectos también importantes que establece la técnica como tal en establecer estas hipótesis de un Doge que como se conoce desde la técnica es establecer bueno si la información que nos está proporcionando el niño puede ser creíble o el niño o el testigo es creíble si no es creíble si existe alguna situación muy particular del estado emocional cognitivo patológico que influya en ese testimonio si hay variables de contaminación si hay variables relacionadas propiamente con alguna motivación entonces es abrir ese contexto a todas estas variables que puedan estar contaminando mi testimonio y que me están dando alguna otra información o modificando específicamente sobre lo que se está investigando desde luego vuelvo a esto que les repito es una prueba mucho más especializada porque pues evidentemente vamos a tener que contextualizar toda la información todo lo que nosotros tenemos y esto pues desde luego requiere un análisis fino importante en cuanto a cómo se codifica esta información en cómo se vive esta parte del estrés en cómo se focalizó en ciertos aspectos en cuáles son estos elementos que se recuerdan o que no se recuerdan o que aparecen ahí pero muy descontextualizados o que nunca aparecen relacionados propiamente con la interacción te dijo te dijo algo no te dijo algo cuál es esta interacción que se da cuáles son todos estos elementos que en el caso de las víctimas que están simulando que están generando alguna declaración o alguna situación orientada a una confabulación pues evidentemente les decía hace un rato vamos a tener toda a lo mejor esta canción pero no sé el tono emocional no sé todos estos datos ok Karen nos dice por aquí dice los peritos que trabajan en INACIP trabajan con el protocolo de NIT bueno yo creo que habría que preguntarles esa sería una muy buena pregunta para juicio ¿cuáles son estos protocolos que se utilizan? digo es este también interesante desde luego el conocer o tener acceso a toda esta información nosotros se lo podemos preguntar cuáles fueron todos estos datos yo he acompañado incluso algunos abogados en asesorías técnicas donde incluso lo que visualizamos es darle al juez este contexto de por qué es importante establecer una pues una línea base del niño de cómo se expresa ¿no? cómo le dice a las partes de su cuerpo no solamente a los órganos sexuales si hablamos propiamente en temas de evaluación de agresiones sexuales o de casos de agresiones sexuales no solamente como se refiere a cada uno de sus órganos sexuales o a las partes de su cuerpo sino de manera general cuál es esta contextualización de cómo se expresa de cómo se relaciona con quien acude cuáles son las dinámicas que tiene si identifica el protocolo de Nietzsche si lo conocen y lo vamos a revisar les decía uno de los primeros aspectos que evalúa es el hecho de si el niño identifica algunos aspectos importantes es decir si se identifica la parte de la verdad la mentira cómo la identifica es importante en el caso de los interrogadores de los evaluadores que conozcamos nosotros toda esta información porque esto también nos va a permitir plantear estas preguntas si yo le pregunto al niño oye y tu papá es bueno tu papá es malo yo ya estoy generando una situación de orientación hacia un juicio de valor o este es malo contigo si estoy direccionando las preguntas oye pero este qué fue lo que te hizo ah pues es que me hizo esto y esto ah ok bueno y luego con quién juegas porque he visto también algunas si nos da tiempo veremos por ahí algunos ejemplos de estas de estas entrevistas o de esta toma de información donde bueno el niño puede ser que está justo en esta parte de hablar de lo que fue lo que sucedió y también el cómo se maneja este tema por los entrevistadores puede ser un factor de ansiedad y entonces ah bueno pero te gusta el chocolate ah sí traje de chocolate entonces sí es importante también establecer estos aspectos ajá por aquí nos dice María dice si el estrés postraumático pasa trauma complejo considerando que se delimita según el DCM u otros puede que las víctimas no recuerden no olviden sí claro y también es parte y les decía yo así hay un apartado que evalúa esta cuestión que está relacionada con el antecedente patológico con el diagnóstico con otros elementos u otras fuentes de información que también son importantes desde este análisis de la prueba desde este análisis propiamente contextual en cuanto a a qué más está identificando si de la valoración que realizó el perito psicólogo me está informando que existen estos datos de afectación emocional de que no recuerda esta información también es muy es muy importante tomarlo en cuenta porque esto nos habla de esta condición en cuanto a estos datos que van a analizarse en cuanto a esta credibilidad por eso les decía es cuestionable yo iría cerrando un poco esta parte de nuestra sesión del día de hoy con el sentido de que de que hablar de la psicología del testimonio es un tema muy complejo que vamos a estar aterrizando si en estos aspectos de análisis del testimonio y que el tema de la credibilidad creo que también es un tema importante en el sentido de quitarle la etiqueta que vamos a a decir este quién está si está mintiendo no esta persona que tiene que ver con el análisis del testimonio en este contexto y que desde luego bueno también vamos a estar hablando acerca de estos elementos que están ahí presentes vinculados propiamente a la información a la materia específica que tiene que ver también con el cómo se está reproduciendo la información en términos de una intervención judicial y cómo eso nos va a dar estos patrones de coherencia congruencia de lógica con o si si hay esta correspondencia incluso con esto que se está investigando sobre todo en esta parte del contexto penal que es donde se utiliza esta prueba donde se utiliza es el análisis de estos datos y que no vamos a establecer alguna situación propiamente porque hay evidentemente habrá víctimas habrá denunciantes que no tienen esta posibilidad de poder dar horas días fechas este aspectos muy muy claros porque cerraremos de nueva cuenta con esta frase que yo les decía la memoria no es una grabación la memoria falla nos falla y entonces podemos tener ciertos elementos y entonces yo recuerdo por esto y esto y pasaba esto o yo hago esto o tengo esta claridad pero propiamente no le voy a poner algo es una una película de esta memoria de lo que pasó ese día pero sí le voy a dar estos elementos de por qué hay una lógica coherencia en lo que está señalando y por qué es lógico en cuanto a alguna pérdida de información por qué está pasando esto 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 y esto que tiene que ver con esta parte traumática o por qué no tiene este registro de información porque en este aspecto clave pues a lo mejor existe una situación de confabulación de simulación de generación de síntomas porque vamos también estamos planteando que en el caso de esta parte de la credibilidad vamos a hacer este análisis relacionado con la posibilidad de la contaminación con la posibilidad de estar simulando de tener incluso alguna motivación orientada a generar un testimonio incorrecto entonces esto desde luego pues también podemos hablar de una falsa memoria donde está identificando o asume que es esta realidad sin embargo bueno pues no es no es correspondiente con lo que se está señalando entonces creo que esa parte sería muy muy importante y bueno pues con esto creo que estaríamos cerrando nuestra primera sesión no sé si hay alguna otra pregunta les voy a compartir algunos materiales con la consultoría y seguramente pues nos estaríamos viendo para nuestra siguiente temática estaremos ya empezando a hablar acerca de estos procesos cognitivos que también es una parte importante sobre todo para poder ir adentrándonos un poco cuando analizamos testimonio cuáles son estos elementos que tenemos que tener en cuenta ok pues les agradezco mucho muchísimas gracias y seguramente pues estaremos comentando muchos más datos relacionados con esta parte de testimonio les decía es un tema muy muy complejo muy especializado y desde luego que vamos apenas en esta parte del avance apenas empezamos con nuestra sesión uno entonces bueno pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por por estar aquí también excelente fin de semana y nos vemos la siguiente sesión que tengan muy buena noche muchas gracias maestra por su participación y a todos los que estuvieron al día de hoy que descansen muchas gracias